Música Michoacán enfrenta severos problemas con los llamados grupos de autodefensa en cinco municipios de los 113 del estado Reconoció el encargado de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano Ochoa Puntualmente te puedo señalar los municipios de Buenavista, Tepalcatepec y ahora Cualcomán, Periván Y podría manejar los reyes también Señaló que este jueves fueron incendiados tres aserraderos en el municipio de Cualcomán En Cualcomán me refiere el presidente municipal que él tiene noticias de que incendiaron tres aserraderos Sin embargo no tenemos la precisión de la información porque no la han proporcionado los miembros del ejército que están en esa zona Reportó también que Periván ya está bajo control de las autoridades luego de que detuvieron a 12 presuntos integrantes de una guardia comunitaria En el caso de Periván que es el otro donde se retuvieron a 12 elementos de ellos y los demás se retiraron Los detenidos del grupo de autodefensa de Periván fueron entregados al fiscal federal en posesión de por lo menos 30 armas de alto poder Cano Ochoa puntualizó que en Ario de Rosales no se considera que haya surgido un grupo de autodefensa En Ario de Rosales surgieron grupos de supuestos guardias comunitarios Pero sin embargo no sé cómo llamarles porque en sus playeras dicen ser comunitarios pero no portan armas, andan con palos Y solamente han tenido presencia en las carreteras viendo pasar los vehículos Dijo que el problema más grave en este momento es en Cualcomán donde el alcalde reporta que hay policías retenidos Me refiere que la gente no sale, que está en sus casas, obviamente no ha habido mayor problema Pero sí me refiere que están los grupos de estos de las guardias comunitarias en el centro del municipio Los policías están retenidos, no están secuestrados, están retenidos en las instalaciones propias de la policía Pese a todo ello negó que haya ingobernabilidad en el estado Indudablemente no existe ninguna situación de ingobernabilidad en Michoacán Existen problemas puntuales en ciertos municipios que no son la inmensa mayoría La mayoría de los 113 municipios del estado están trabajando normalmente Están operando tranquilamente Dijo que con el nombramiento del nuevo secretario de seguridad pública El tercero de la presente administración Vendrá un nuevo esfuerzo para solucionar los problemas de seguridad en Michoacán Para Quasar TV, Sandra Saenz